El actor Pepe Villuela se ha hecho tendencia en las redes sociales después de hacer una columna para el digital público donde insulta repetidamente a Vox. Se refiere al partido de Santiago Abascal como un tumor y un cáncer que se puede convertir en metástasis y que proviene del fascismo. Unos calificativos bastante graves que lo único que hacen es banalizar el sufrimiento por el que pasan miles de personas con esa enfermedad en este país. Estas son sus palabras. Los tumores deben ser aislados y estirpados para devolver la salud al cuerpo enfermo y la salud de nuestra democracia peligra mientras no seamos conscientes de la amenaza que supone consentir la impunidad de los venenosos discursos de matones disfrazados de políticos. De nosotros depende que el cáncer de Vox no se convierta en metástasis. Ahora se dan cuenta de que solo son capaces de pactar con ellos mismos, porque Vox son ellos mismos, una versión radicalizada de lo que se lleva cociendo desde la transición en los fogonos de un partido emanado de la médula del franquismo. Como os podéis imaginar, las redes sociales no se han quedado calladas y le han dicho absolutamente de todo, desde que es un ser despreciable a que está buscando trabajo en la televisión pública. Os dejamos con algunas de las mejores respuestas, pero estoy seguro que vosotros en comentarios podéis poner alguna mejor. Pepe Villuela pidiendo trabajo en una serie o película. Pepe Villuela actúa en la semana cultural de mi pueblo, un pueblo donde arrasa siempre la derecha, Españita pura. Me gustaría saber por qué este personaje fracasado de Pepe Villuela hace estos comentarios de Vox. Vox es un partido constitucional que no ha matado a nadie ni ha dado ningún golpe de estado. Cuando uno hace esta declaración debe explicarlo, si no es una mierda subvencionada. ¿Existe algo más feo y asqueroso que Pepe Villuela? Llamar enorme riqueza y variedad ideológica a gobernar con terroristas, golpistas y chequistas. Pepe Villuela. Encuentro mucho más cómica la obra periodística de Pepe Villuela que la mayoría de sus obras escénicas, no olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.